Comerciantes formales solicitaron el recurso económico de 2.000 pesos que las autoridades estatales y municipales prometieron mes a mes para reactivar la economía, que fue prometido luego el operativo para erradicar la mulataje en el centro de la ciudad. La comerciante explicó que desconoce por qué las autoridades han dejado de enviar este recurso económico que serviría para reactivar la economía mientras son reubicados en los mercados de la ciudad. Luisa Margot Ramos informó que desde el mes de agosto se han suspendido los 2.000 pesos, mientras que las autoridades municipales han informado que no te rogarán de este apoyo, de acuerdo a su versión. ¿Y ahorita se ha suspendido este par? Ya, nada, no sabemos nada. ¿Y que se han acercado con las autoridades municipales, estatales? Pues sí, pero dicen que ya no va a haber pago, que ya no van a ganar nada. ¿Y ahora qué van a hacer ustedes? Por eso pues queremos saber por qué prometió una cosa y ya no hemos cumplido lo que él prometió. ¿Cómo les ha ido a ustedes durante este mes? Pues estamos sufriendo hambre porque no tenemos trabajo, no tenemos dónde trabajar. ¿Dónde tenía su negocio usted? En la décima. ¿Y ahora dónde vende? Nada, ya no vende. ¿No vende nada? No, ya. Se han dejado de trabajar porque las autoridades municipales han realizado los operativos para levantar a los ambulantes. Sin embargo, se tiene que andar buscando trabajo en otros comercios porque ya no se cuenta con este recurso. Expuso que durante varios años se tenía un local en la décima norte, pero ahora están a la espera de la plaza Tarpachol, que empieza a entrar en funciones para que se les asumine uno nuevo. ¿Por qué prometió una cosa y ya no hemos cumplido lo que él prometió? ¿Cómo les ha ido a ustedes durante este mes? Pues estamos sufriendo hambre porque no tenemos trabajo, no tenemos dónde trabajar. ¡ Destruido, ¿y ahora lo vamos a often. ¡Dale, beso! ¡Dale, beso! Gracias.